Metal Técnica, maquinarias y servicios. Más de 25 años de experiencia dedicados a la importación y comercialización de maquinaria pesada para los sectores construcción, industria y minería. Somos representantes exclusivos de las más prestigiosas marcas internacionales. Ofrecemos servicios de venta, almacenaje, reparación, soporte técnico y stock permanente de repuestos originales. Metal Técnica Metal Técnica